Desde que Yalicha Aparicio robó cámara a nivel nacional e internacional con la película Roma, expertos en materia social aseguraron que la presencia de una mujer de raíces indígenas como ella podría ser un parteaguas a nivel nacional por la forma en la que revolucionó los estereotipos de belleza. De acuerdo con Soy Carmín, Yutaima González, una joven de 23 años, oriunda del municipio de La Yesca, lugar en el que radica este grupo étnico, sorprendió a propios y extraños al ganar este certamen de belleza. La mujer de origen huichol estudia el segundo semestre de la licenciatura en Cultura Física y Deporte, en la Universidad Autónoma de Nayarit, UAN, y dejó en claro que no solo es una cara bonita, sino además, busca ayudar a su comunidad. Yo considero que la discriminación, a mí muchas personas me decían que yo no podía participar en un certamen de belleza por el simple hecho de venir de una comunidad indígena y mírenme, hoy estoy aquí, parada, feliz, luchando por uno de mis sueños. Yutaima González apareció con un traje realizado con diversos materiales de la zona con el que buscó honrar a los antepasados con figuras brillantes y bordadas. Para el jurado su belleza natural y la forma de plasmar las tradiciones de Nayarit de una manera única y colorida, fueron suficientes razones para hacerla acreedora de este concurso de belleza. La joven participará en Nuestra Belleza México 2019 representando a su estado y marcará un precedente en la historia del país al ser la primera con raíces 100% indígenas que participe en el concurso de belleza más importante de México. El momento más emotivo fue cuando su madre la recibió con los abrazos abiertos tras haber obtenido el premio más importante de su corta carrera. Queremos saber tu opinión. ¡Suscríbete!